Por suerte está ubicado en un lugar donde pueden trasladarse y poner destino final para los camiones y también para el montaje. Ellos traen unos clars con unas grúas para hacer la bajada de cada uno de los módulos. Y también es importante no sólo que el centro sanitario es modular, sino también que va a quedar en la zona. Eso es algo fundamental que ha gestionado el Intendente. Recordemos que somos una de las 18 ciudades que está destinada a este centro sanitario turístico. Esta empresa ha efectuado la construcción de otros tres, nosotros seríamos la cuarta, y ya mañana comenzamos. Así que son 15 días de montaje y preparación y con llave en mano. El 5 de febrero, alrededor de esa fecha, están entregando la llave del centro sanitario. Bueno, lo escuchábamos recién y nos decía que tuvieron en cuenta que es una zona ventosa, por eso se tuvo precaución el armado y de algunos detalles específicamente para ventanas y puertas también, ¿no? Sí, exactamente. Se tuvo en cuenta el destino del lugar. Nosotros somos una zona ventosa y recién nos comentaban que cuando estaban viajando desde Buenos Aires, de Florencio Varela, que es donde está la fábrica, hasta aquí hubo algunas complicaciones en la ruta por vientos cruzados. Así que estos módulos tienen una altura considerable por encima de los semis, así que sí hubo que tener en cuenta varias cuestiones no solo de logística, sino también para el montaje de los mismos. Son muchos módulos que se tienen que montar y no debe haber viento, bueno, una serie de especificaciones técnicas que son necesarias para que todo llegue a buen puerto. Bueno, recién decíamos, nos encontraremos el 5 entonces cuando se haga la entrega de llaves y ya mostrarle a la comunidad de Puerto Madryn que se cuenta con este espacio, que en este caso, en esta localidad, viene para quedarse y sumarse al servicio sanitario local, ¿no? Sí, exactamente. Es una excelente noticia para toda la comunidad y recordemos que este centro sanitario está ubicado en la avenida Izaguirre, que es una calle de circunvalación, una avenida de circunvalación muy importante para nuestra ciudad que comunica distintos barrios. Por 20 de septiembre, Davis y Morgan está ubicado en la zona sur y desconcentra completamente el hospital subsonal que tenemos, que es una excelente a nivel provincial también, pero desconcentra todo el movimiento de salud en este sector.